Tenemos ahí tres fiscales investigando el caso, discusimos que el cadáver del alcalde electo sea trasladado justamente a Santo Domingo de los Sáchilas, a un centro de investigación forense de mayor complejidad. Tenemos algunos indicios, de alguna denuncia que el alcalde había presentado en la fiscalía días antes, y bueno, todos esos hechos eran materia de investigación. La información que necesitas, en el momento oportuno, política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región, en un solo portal. CotopaxiNoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.